Sí, tengo que elegir. Sabina. A Serrat el movimiento sindical le debe mucho. ¿Por? Y bueno, cuando el exilio, cuando los uruguayos que estaban en el exilio construían recursos para ayudar a los familiares de trabajadores presos, Serrat cantó en varios espectáculos en Europa a beneficio de quienes estaban privados de libertad y esas cosas no se olvidan. Durante la dictadura. Además creo que no haya existido ninguna vez que Serrat haya llegado al Uruguay y no haya ido a verlo. Quiero decir cuando tenés que optar entre uno y otro. No me gustaría tener que optar, pero si tengo que optar cuando voy a escuchar escucho más Sabina. Escucho más Sabina. Y me gusta más la gente atrevida. En general a los progresistas nos gusta más la gente. ¿Pero es demasiado correcto Serrat? Bueno, más correcto que Sabina. Pero es un problema. No es que deje de leer al otro. En literatura me pasa lo mismo. Me gusta leer al audaz, pero no es que deje de leer al que no lo es. No es que me prive del que no lo es. Está bien. No lo presentamos, no necesita presentación. Fernando Pereira, candidato a la presidencia del Frente Amplio. ¿Cómo llega a la elección del domingo? Bueno, más cansado, sin duda. Cansado. Hemos hecho 22.000 kilómetros, ahora llegamos a 5 y media de salto y 7 y cuarto estábamos en Radio Zarantí. O sea, no llegamos a dos horas de sueño. Pero la mayoría no hemos llegado a cuatro horas o cinco horas de sueño porque he pasado más veces por Jun que por mi casa. Así que me imagino que mi compañera está sumamente contento que nos cansamos y no la vi más. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el...? O por supuesto ganar. ¿Con qué objetivo? La persona con la que vivo. La vida. No, ya empezamos con la... Entre el amor y la profundidad. ¿Con qué objetivo todo este despliegue de energía para la campaña? Por supuesto que ganar, pero como favorito pienso que tendrá ya la mente puesta en lo que viene después. El objetivo de un Frente Amplista siempre es fortalecer al Frente Amplio. Yo acepté la... No me levanté una mañana y dije tengo ganas de ser presidente del Frente Amplio. Porque a veces surgen aspiraciones personales y son legítimas. Pero a mí no me sucedió. A mí me vinieron a invitar con esta propuesta una cantidad de sectores que no es la cúpula del Frente Amplio. Son una cantidad de sectores. El MPP, el PSU, la vertiente hostilista, Asamblea de Uruguay, Fuerza Renovadora, Plataforma. El más. No, alusiona a nadie. Te quiero decir que a veces es fácil decir cinco grupos, pero en verdad son casi todos los grupos. Y un consenso muy importante, bueno, el Abrazo, el PAR, el PDC, buena parte de la historia fundacional del Frente Amplio. Y esos amplios consensos en el Frente Amplio se valoran mucho. No es poco importante construir un consenso de este volumen. Y luego las bases de Montevideo, las bases del Interior, las bases de Canelones, que llevaron que la primera elección del plenario llegara a los cuatro quintos de los votos. Entonces, de alguna manera, eso fue lo que me inspiró a decir, bueno, hay posibilidades de ser un presidente de todo el Frente Amplio. Y construir consensos para hacer los cambios que el Frente Amplio tiene que hacer hacia adentro de la organización. Una fuerza política que se propone transformar al país, lo primero que tiene que proponerse es transformarse a sí mismo. ¿Y qué tiene que transformarse? ¿En qué sentido? Bueno, sin duda necesita un recambio generacional. Y lo necesita no dejando de valorar a las personas que tienen vasta experiencia, por el contrario. Yo en todos estos días he estado conversando con los seis intendentes del Frente Amplio para conocer su experiencia, para construir un resumen de lo que encontraron, para ver qué nos pasó. Y son personas que le aportan al Frente Amplio maravillosamente, como los militantes que abren los locales de los comités de base. Pero también necesitamos la savia nueva. Un partido que se renueve ideológicamente es inexorable su renovación generacional. Inexorable. No hay renovación en política sin renovación generacional. Entonces, apostar a la gente joven no es apostar a la gente sin experiencia. La gente goza de mucha experiencia con 30 años. Es más, yo asumí la presidencia de mi gremio con 21. Y entré al secretariado del PICNT con 25. Entonces, no pensemos que esto es una cuestión contra las personas que tienen una enorme experiencia. Es complementar. Yo ahora llego a un charco, me gustará más o menos, pero llego a un charco y lo circunvalo. Pero viene el pibio atrás y lo salta un día, lluvia. Sibila. Yo necesito... ¿Sí? Sibila. Entonces, ¿no es un argumento para votar a Sibila? Puede ser, pero yo no tengo nada. Pero si votan a Sibila, lo que voy a hacer es apoyar a Sibila. O sea, lo que yo cuento es con un amplio consenso. Yo no deposito en la presidencia del FA mi vida. Tengo muchas cosas en las que yo tengo mi vida personal. En mi familia, en mi compañera, en el teatro, en el cine, en el trabajo. En una proyección personal que tiene que ver con la cultura, con hacer otras cosas. Creo que construí un consenso tan amplio que me permitió pensar en esta posibilidad que no la había pensado antes. Pero no es por una aspiración política, porque ofrecimientos para ocupar lugares en el Senado, en Cámara de Diputados, ya había tenido varios. Incluso Mujica me había mencionado para ocupar la intendencia de Montevideo y no aceptamos. Entonces, no es un problema de aspiración personal. Se precisan muchos Sibila, de esas generaciones se precisan muchos y de generaciones anteriores también. Bien, ingresando al Frente Amplio para transformar. Y transformar es construir ideas que de alguna manera subviertan y entiendan el cambio de época en el que vive el mundo. A mí capaz que me gustaría vivir en la época en que nací. Pero me guste o no, hay un cambio de época. Cuando yo tenía 15 años había un teléfono en la cuadra. Uno en la cuadra. Y la señora ponía un bolloncito y las personas que hacían las llamadas dejaban unas monedas para que pagara el teléfono. Hoy hay una computadora por bolsillo. Ese cambio de época que se ve en el mundo del trabajo, en la revolución tecnológica, en la inteligencia artificial, en el Internet y las cosas, también tiene que llegar a las organizaciones para que de alguna manera se transformen. Si no, ¿cómo vas a entender el cambio en el mundo? ¿Cuáles serían los cambios que la matriz productiva precisa si no adecuás tu conocimiento o conocimientos que vienen de otras áreas? Y la izquierda siempre se nutrió del conocimiento donde se crea. Con la ciencia, con la academia, con la intelectualidad, con la cultura, con los productores, con los empresarios, con los trabajadores organizados, con los feminismos. Hay que abrir los oídos. ¿Cómo? Ya le doy la posibilidad de preguntar a mis compañeros, pero este amplio consenso del cual estamos hablando, y que es muy amplio, es muy amplio, trasvasa lo que son lo que siempre manejamos en forma esquemática, pero creo que basados en la realidad también, aunque sea un esquema, los sectores del frente amplio. Tenemos siempre la socialdemócrata, tenemos el Partido Comunista muy fuerte, tenemos otro sector importante que es el MPP. ¿Qué explica que los tres sectores estos estén juntos en el apoyo a su candidatura? Eso yo no lo sabría contestar. No lo sabría contestar por lo siguiente. Yo tuve una vida muy activa en el frente amplio, en un lugar que es maravilloso militar. Fui presidente de un comité de base de la Coordinadora C, del Unidos Venceremos. No es algo que aparezca muy comúnmente en mi currículum, pero fui, lo disfruté, fui choricero del comité, porque en esos comités uno hace chorizos, vende tortas para poder financiar el pago del alquiler, estas cosas ni las sabe la gente. Y para poder distribuir un volante sobre qué se elige, cómo se elige para hablar con los vecinos. Y en verdad yo nunca formé parte de la dirección del frente amplio. Ni del frente amplio, ni de ningún sector. He votado, he dicho cuál es mi voto, no he ocultado mis pertenencias, nunca ninguna de ellas, pero no he sido parte de la estructura formal. ¿Por qué pensaron en mi nombre? Seguramente es una pregunta para todos ellos, pero lo cierto es que se logró ese consenso, que no se lograba hacía mucho tiempo, y que para mí es muy importante. Porque eso te permite transformar, cambiarte, modificarte. Porque como yo conversaba con mi madre una vez, yo le digo, vos me decís que hay que cambiar todo, pero cada cosa que voy a tocar me decís, esto no lo cambies. Porque claro, uno está aferrado a la cosa que colocó en determinado momento por determinada situación. Y las cosas hay que cambiarlas. Supongo que ese hincapié en el consenso, que si uno mira los sectores es real, es para contestar a lo que justamente viene diciendo Gonzalo Sibila en su campaña, lo dijo hace dos días aquí mismo, de que el Frente Amplio, una de las cosas que tiene que cambiar es ese acuerdo entre cuatro paredes, entre los líderes de tres o cuatro sectores que toman las decisiones por todo el partido. En esas tres o cuatro paredes nunca estuve, así que supongo que de mí no puede hablar. Es evidente que la ilusión es a cómo se cocinó su candidatura, ¿no? ¿Cómo se definió su candidatura? En vez de tres o cuatro paredes te nombré 20 grupos, cuatro quintos de un plenario, ¿eso te parece cupular 80% de un plenario nacional? No, no, a mí no me parece ni me deja de parecer. Digo que es un tema que ha planteado la otra candidatura y que... Me imagino que no será hablando de mí, porque insisto que en esas cuatro paredes nunca estuve. No, es hablando de... Seguro que es hablando de mí. Nunca estuve. Si es hablando de mí, se equivocó, porque nunca estuve... No es hablando de Pereira personalmente, sino de la forma en que estos sectores deciden apoyarla. Yo le hablé de Plataforma, Par, PDC, Convocatoria Sereñista, todos los grupos de Convocatoria Sereñista. Le hablé del PST, le hablé del Rumbo de Izquierda, le hablé del MAS. Pero hay unos más importantes que otros, ¿no? Tampoco... Bueno, pero dejé de ser cupular. Pero está, hay unos más importantes. Pero cuando le nombro esta cantidad de grupos, usted ya no puede decir es cupular, puede decir es mayoritario. Pero no es la decisión de los cuatro grupos más importantes y los demás apoyan otras candidaturas. Porque podría pasar, y sería legítimo que pasara. Hay algunas cosas que también el otro día decía Civil acerca de cómo se toman las decisiones en el Frente Amplio. Pero más allá de lo que decía Civil, me gustaría saber, vos decís ahora que hay muchas cosas para hacer en el Frente Amplio. Entre esas cosas, por ejemplo, puede estar el tema de cambiar los estatutos. Muchas veces el Frente Amplio es criticado por la forma en la que elige las cosas. Porque las bases tienen un peso determinado en los congresos y en los plenarios muy fuerte y las bases responden mucho al Partido Comunista, por ejemplo. Entonces siempre termina pesando más. La misma cantidad de votos tienen los sectores. En fin, hay cuestiones de cómo se eligen las cosas en el Frente Amplio que siempre están sobre la mesa como algo para modificar. ¿Es alguno de tus planes? Las bases, lejos de ser un problema para el Frente Amplio, son la solución. No, no, yo no dije que sea un problema. Digo que siempre está el tema como... Pero yo conozco cómo se coloca el tema y fui militante de base. Sin territorialidad no hay Frente Amplio en territorio, cuando no hay Frente Amplio en territorio, perdés el alma. No es que perdés una discusión política o una elección, perdés el alma. Luego, si esos comités de base hay que profundizarlos, hay que ampliarlos, hay que construir políticas culturales, si luego esos comités de base se tienen que adecuar a la ecualidad, probablemente sí, pero se van a actualizar ellos, también hijos de la renovación generacional. Entonces, de alguna manera, cuando se coloca este tema como un problema, yo digo, ¿y cómo eligen las autoridades de los demás? Con la convención. Que ese sí es un acuerdo de sectores que van tironeando de aquí y de allá para ver cuántos convencionales se eligen. ¿A casa padrón abierto? No, la convención no se elige en las elecciones internas. No, se eligen en las elecciones internas. Si luego los convencionales, que son votados, pueden elegir incluso un secretario general del sector que perdió. Por ejemplo, el Partido Colorado, ganó Talvi y el secretario general de Sanguinetti. La mayoría pasa a ser minoría. Pero alguien lo tiene que explicar. Se tomó en consenso, justamente. La gente votó a Talvi para dirigir el partido. Al sector de Talvi. No, lo votó a Talvi para ser candidato a la presidencia. Pero también sus convencionales. Si no, ¿para qué se eligen los convencionales? ¿Por qué das opciones? Entonces nadie sabe quién va a ser secretario general. Entonces la gente no elige. Bueno, pero vamos al Frente Amplio que es lo que nos ocupa. A mí me ocupa todo el sistema político. Nosotros somos exhortados a regimentarnos democráticamente. Hay una senadora pidiendo datos de una trabajadora por ser dirigente sindical. Si lo hubiera hecho el Frente Amplio, éramos Venezuela. ¿Sabés qué? Éramos Venezuela. Y esta práctica, que es una práctica bastante común del escrache al que protesta, de preguntar cuál es el nivel de libertad sindical que tiene, es atentar contra las libertades sindicales. Pero Vázquez llegó al reto. Como si atentaran contra la libertad de prensa. Pero estábamos hablando del Partido Nacional, como usted me dijo a mí. Ahora estamos hablando. Cuando le hablo del Frente Amplio me quiere hablar de otro. No puedo no decirle que en el tema de escrachar al que protesta, en la presidencia de Vázquez, el presidente... Mire, estoy 15 años cuando tuvo alguna observación del gobierno. Pero no deja terminar. Usted pudo decir lo que quiera, igual que todos acá. Está bien. ¿Qué líder político no pudo decir lo que quiera? ¿Cuál fue por seguido? Un segundo. Y mire que le dijeron cosas a Vázquez. Si estuvo bien el presidente en la presidencia de la República, para mí no. Ah, bueno. Pero luego es un detalle en 15 años. Comparado con lo de Bianchi no es un detalle. Comparado con lo de Bianchi, comparado con los 15 profesores sumariados, comparado con la política de persecución y de averiguación sobre los sindicatos dentro, comparado con la sanción a 400 trabajadores de Pai Cuero, me refiero a este pedido de informes. Es que tiene que tomar cartas en el asunto del presidente de la calle que es un presidente democrático. Y no puede dejar que los senadores andan haciendo cualquier cosa. Sí, porque antes el presidente era el que escrachaba en la página de presidencia. Pero usted, cuestiénelo. Tiene todo el derecho porque en Uruguay tuvo... Pero ahora cuestiona a Bianchi porque está pidiendo datos personales de una dirigente sindical. Como piden de mí también. ¿Quién pide? ¿Quién pide de ti? También importa un comino. No, no, pero es importante. No, no importa un comino como dije la otra vez acá. Son cosas que me guardo. Pero lo que te digo es esto, ¿no? Hay una especial mirada en los dirigentes sindicales que protestan contra el gobierno. Pero le está exhortando al presidente a que tome alguna señal o que dé alguna señal. Tiene que dar señal. Es clara porque además él ha ido a las movilizaciones y ha hablado con la gente como lo hizo Vázquez en mil oportunidades. Y ese es el Uruguay que yo quiero. A la nuevo, mirá la afirmación. La mayor le pidió que le diera por escrito los reclamos que estaba haciendo y en ese momento no lo tenía. Bueno, pero vos vas a una protesta y vos creés que vas con una carpeta de documentos. Irás al otro día y lo entregarás. ¿Entendés? Yo fui dirigente sindical. El día de la protesta no vas con una carpeta. Si baja el presidente y te dice yo quiero tener el documento. Se lo llevás al otro día como 10 mil veces se lo llevamos. Y me consta que el presidente es una persona que estudia estos temas con sensibilidad. Entonces, me parece que hay un momento para decir basta, ¿no? ¿Y le vas a pedir reunión por este tema o algo de eso? No, ahora yo no soy ni chicha ni limonada. Claro, ya no soy presidente del presidente del sindical y no soy presidente del Frente Amplio. Entonces, no puedo hacer nada en este momento pero sí puedo utilizar un medio... Pero hoy es viernes y el lunes va a ser. Se empieza a contar dentro de una semana. O sea, cuando va a ser va a pasar un rato largo pero el presidente de la calle que es un presidente con el que yo tengo diferencias políticas pero con el que he conversado tiene que leer esto y decir esto no lo puede hacer mi gobierno porque no es cualquier senadora del gobierno es la primer senadora del gobierno. No lo puede hacer porque violenta la libertad sindical violenta la información. ¿No está contaminando esto el tema de FENAPES? ¿No es lo que subyace digamos como está el antecedente de FENAPES? ¿Usted si está en contra de FENAPES persigue? No, lo que está pasando... ¿Usted está en desacuerdo con FENAPES? ¿Persigue a su dirigente? Lo que notoriamente parece irregular es que se... o por lo menos está a estudio si no se estaba usando un mecanismo que no era legal para hacer uso de licencias sindicales excesivamente. No prejuzgue. Bueno, por eso... Espere, espere... Pero está prejuzgando no prejuzgue que abuso... No, no prejuzgue o media hora por trabajador o una hora por trabajador sindicalizado y los fueros de la enseñanza son el 25% de esto. Entonces cuando le hablen de abuso sepan que no les están diciendo la verdad. Sí, ahí se... Y quienes autorizan las licencias no son los sindicatos son las autoridades. No, no prejuzgo dije que está... Cuidado porque investigar a los sindicatos no es una tarea del Senado. Pero irá... Los sindicatos son independientes y cuando el Senado interfiere en la vida sindical está violentando la libertad y si usted no defiende mi libertad... Mire, usted viene... No, no lo señalo. Me señala todo el tiempo. Usted viene y dice lo que usted piensa y está perfecto. Ahora no diga lo que yo digo porque yo no prejuzgué y yo dije que está estudio. No, perdóneme, está estudio. Está estudio como diciendo acá hay una cosa que está más o menos mal no será por lo de Senado. Porque últimamente viene el programa este y dice lo que usted piensa pero también dice lo que pensamos nosotros. No me invita, no me invita. No, no, yo lo que le pido es que no diga lo que digo yo. Yo digo lo que digo yo y usted dice lo que yo. No, no dice el no. Dan una del sí, me invitan un poco menos y van a dar dos del no y una del sí como está mi medio en términos absolutos por los medios. Nosotros no, los medios. Ah, bueno, nosotros pensamos siempre lo mismo. Claro. Y bueno, a usted no le gustará. Cuando no le guste más no me invitará. Es la regla del juego. Yo aceptaré que no me invite. Es que no tengo... Pero si usted quiere debatir conmigo permítame decir que cuando a usted le violentan la libertad de expresión yo lo voy a defender. Cuando violentan la libertad sindical tan claramente usted la tendría que defender. Pero yo lo que le digo que usted dijo que yo estoy prejuzgando y no estoy prejuzgando. Punto. Se terminó. Para mí sí. ¿En dónde? ¿En qué palabra prejuzgó? Cuando usted dice no será por lo de FENAPE. ¿Y qué fue lo que pasó en lo de FENAPE? Es una pregunta. Pero ¿qué fue lo terrible que pasó en lo de FENAPE? Hay una situación que existe. Hay un show. Un show. Yo le estoy diciendo que los sindicatos de la enseñanza no llegan a tomar la cantidad de horas que podrían tomar porque así mismo se cercenaron las horas. Le digo hay un show. El show vale. El show vale. El show paga. A lo que vos le llamas show están en la tarde. Pero lo que vos le llamas show es una situación que se está tratando en el Parlamento que puede tener derivaciones que fueron los ex directores Le están quitando la lógica. Están destruyendo con eso la credibilidad del Parlamento. Porque eso va a terminar en un momento la investigación. Y los parlamentarios no tienen derecho a investigar a los sindicatos. Tienen derecho a investigar a las autoridades. No son la vigilia de los sindicatos. Son la vigilia de las autoridades. Y si hay una situación irregular, por ejemplo no se puede pedir... Pero ¿cuál fue la situación irregular? Bueno, hay una denuncia de un mal uso de las horas sindicales. El Parlamento no debería poder... Yo hoy me levanto de acá. La denuncia a usted. ¿Y usted pasa a ser responsable de algo? No, no. Pero es que nosotros no estamos diciendo que son responsables. Estamos diciendo que el Parlamento está analizando una situación. Yo lo que digo es que en este país están sumareando profesores por haberse sacado con un pañuelito en la reforma profesores. Y todos tendríamos que decir aguanten un poco. Son los que nos cuidan, son los que nos educan. Pero no podían sacarse las fotos dentro de un liceo. ¿Es para destituir? Eso es otra historia. Eso tampoco está definido todavía. Claro. No, no, no. Hay informes preliminares. Estoy diciendo que hay que colocar advertencia de todos los lugares donde hay poder. Y ustedes tienen un poder. Vuelvo un poco a la pregunta que le había hecho Paula Escorza. Que es la de... Las reformas que se piden del Frente Amplio desde algunos sectores o digamos desde algunos sectores que no tienen una militancia tan organizada en los comités de base es darle mayor peso a la orgánica de los partidos digamos o de las instituciones que se eligen a través del voto concreto. Es decir, más peso al voto y no a la militancia en los comités. En cambio desde el Partido Comunitar siempre se defiende el peso de los comités las bases donde tiene un peso mayor está organizado. Usted dice hay que reformar el Frente Amplio hay que reformar pero tiene el apoyo de ambos sectores ¿cómo va a ser para conciliar eso? Bueno, se concilia buscando acuerdos si usted piensa que el Frente Amplio solo es la coalición de partidos eso no sería el Frente Amplio. Si usted piensa que solo son el movimiento o sea los comités de base o los departamentales del interior eso tampoco solo es el Frente Amplio. Conjuntar estas dos potencialidades es lo que permitió al Frente Amplio llegar a ser más del 50% del electorado. Eso no se construyó solamente por la unidad de las izquierdas se construyó porque decenas y decenas de miles de colorados y blancos pasaron a formar filas del Frente Amplio. Construir una estructura política que invite nuevamente a entrar a decenas de miles y colorados y blancos va a ser un objetivo primario de la presidencia del Frente Amplio porque en verdad el Frente Amplio llegó para transformar al Uruguay en el 71 y en el 2005 lo empezó a transformar y lo que era la tarjeta de pobre en la salud la transformó en el Sistema Nacional Integrado de Salud duplicó el presupuesto educativo duplicó el presupuesto del Ministerio del Interior donde había un agujero hizo el Sodre donde había un agujero hizo el Edificio de Presidencia donde había un agujero el Antel Arena ahora esa transformación que hizo a partir del 2005 bajó la pobreza del 49% bajó la pobreza infantil del 47% al 17% no son datos menores cambió la estructura productiva del Uruguay triplicó el Producto Bruto Interno Nacional el ingreso por hogar aumentó 56% pero el de las trabajadoras domésticas se multiplicó por 3 no son reformas mínimas son reformas profundas ahora hay que ir a un segundo ciclo de reforma ahí está a eso quería ir ese empuje después perdió fuerza hay quienes dicen que se fue quedando sin agenda Sibila lo planteaba en otros términos decía por ejemplo que a nivel de educación de seguridad se habían trazado algunas transformaciones se habían caminado en una dirección correcta pero faltaba un gran proyecto en ese sentido y ahí el Frente Amplio se encuentra con el problema del que venimos hablando y es esa búsqueda de consensos a veces lo lleva a no lograr un proyecto único y empieza en esa negociación a perder impulso en el sentido que buscan en esos cambios ¿cómo se logra eso? ¿cómo se va hacia esa segunda agenda justamente congeñando miradas que son muy distintas porque el Frente como usted bien lo ha dicho es muy diverso? siempre con el conocimiento ajeno cuando el Frente Amplio pierde la modestia no empieza a buscar el conocimiento donde está si el Frente Amplio va a discutir el tema de seguridad tendrá que citar a los uruguayos con más conocimiento en el tema de seguridad igual que en educación igual que en el cambio de la matriz productiva porque si no es una tecnocracia si se llama solo a los que saben de seguridad pero espere cuando usted tiene el conocimiento la política empieza a actuar sobre la base del conocimiento porque tiene decisiones políticas cómo va a mejorar la situación de la gente que está en pobreza cómo va a mejorar la situación de pobreza infantil para poner el ejemplo de seguridad hay miradas y paradigmas muy distintos dentro del Frente Amplio si que los hay pero por eso a la hora de congeniar eso se genera ese problema de que a veces se termina quedando en ni chilla ni limonada no problema sería no poder hacer digamos cuando nosotros nos dicen ustedes en materia de seguridad no hicieron nada no protegieron a la policía yo les respondo encontramos a la policía sin uniforme sin armamento y sin sueldo para poder vivir tenían que hacer decenas de horas de 2.22 y obviamente sin sindicato y con policías destituidos por la huelga del 92 y la policía tiene armamento tiene equipamiento tiene uniforme y el salario dos veces y medio más del que tenía entonces digamos hubo un cambio tuvimos un paradigma claro yo parto de la base de que sí el problema es que desgastaron la imagen de Bonomi y tal vez no supimos a tiempo hacer los cambios necesarios pero no porque yo considere que Bonomi no fue un buen ministro yo en general no cambio mis opiniones por cómo da la opinión pública pero se desgastó desde afuera por supuesto también desde adentro porque desde adentro también se le cuestionaba que él representaba en definitiva también parte de ese modelo más punitivista que se parecía incluso a la visión que tenían los partidos tradicionales de la seguridad bueno pero es que hay que tener un debate interno yo parto de la base que hay un problema que el presidente solo no lo va a resolver si yo acá le digo cuál es mi fórmula no lo voy a resolver solo el Frente Amplio es toda esa conjunción para construir un consenso una posición mayoritaria pero hay que construirla antes de llegar al gobierno de forma tal que la gente lea el programa del Frente Amplio y sepa qué vamos a hacer en materia de seguridad qué vamos a hacer en materia de profundización en la educación porque en educación hicimos mucho pero los programas son difíciles de leer los programas del Frente Amplio son muy difíciles de leer yo lo que le estoy diciendo es que usted va a agarrar por lo menos voy a trabajar para eso para que cualquier vecino agarre el programa del Frente Amplio lo entienda claramente y sepa cuáles son las transformaciones que vamos a llegar a hacer en el 2024 no, le iba a contar brevemente que creo que el propio Bonomi ha dicho que no logró convencer al Frente Amplio de que su visión era la correcta bueno, pero eso ha pasado ahora Bartol no logró convencer al gobierno de que sus políticas sociales sean las correctas y dónde está el edificio en Casavalle Bartol no estuvo 10 años mira que si lo busca con larga vista no va a encontrar el edificio en Casavalle y los 135 liceos modelos no sé dónde están yo no lo veo o sea que no iba a haber transferencia de las empresas públicas a cubrir las retas generales y pasó UTE de 62 millones a 178 millones de dólares no es un saltito apenas es un saltito de 3 veces lo que UTE le mandaba a rentas generales es decir hay cosas que cuando llegás al gobierno modificás pero el gobierno actual modificó muchas no iba a bajar salarios y jubilaciones bajó 2 años consecutivos 100.000 uruguayos cayeron por debajo de la línea de la pobreza el ingreso por hogares cayó por 2 años eso tiene una razón igual clara lo de la pobreza de los 100.000 uruguayos una pandemia si si pero tenía cosas para hacer el gobierno si partimos de la base de que no tenía cosas para hacer ahí si prejuzgamos otra vez porque la facultad de ciencias económicas y administración le avisa al gobierno que tiene que invertir 1% del producto para evitar que 100.000 uruguayos lo publica es un documento de los economistas de Bruni y de Rosa y el poder ejecutivo no tomó esa decisión por el contrario ese año de pandemia ahorró 340 millones de dólares pero mientras tanto 100.000 uruguayos caían por debajo de la pobreza y mientras tanto otros uruguayos que no son los mismos concentraron 6.800 millones de dólares en bancos en el Uruguay y en el exterior y eso se llama profundizar la brecha social injusticia social y el Frente Amplio tiene que ser una denuncia clara firme pero que al mismo tiempo sea respetuosa esto no es adjetivar a nadie yo no creo que haya un gobernante con ganas de que alguien caiga por debajo de la pobreza tienen líneas ideológicas que en el fondo concentran la riqueza y generan más exclusión social ¿cómo tiene que pararse el Frente Amplio desde que tenga un nuevo presidente hacia el fin del gobierno? ¿cómo qué tipo de oposición ve usted? nosotros somos la alternativa al gobierno y cada vez más hay una cantidad de indicios que muestran la vigencia la vitalidad y la fortaleza del Frente Amplio las ganas de renovar sus ideas las ganas de transformar al país nuevamente y si sos opción de gobierno tenés que generar tu agenda política nosotros no podemos seguir discutiendo como si fueran temas importantes cuáles van a ser las reformas de los aeropuertos internacionales del interior porque eso para mis vecinos no es importante probablemente para algunos habitantes de los departamentos sí pero para la minoría nosotros tenemos que colocar una agenda económica una agenda de desarrollo una agenda de cómo construir puestos de trabajo ¿has fracasado hasta ahora el Frente en eso? no lo construyó y lo aplicó de hecho no, no me refiero como oposición en plantear una alternativa bueno, es la oposición que se levantó más rápida en toda América Latina en general cuando un partido pierde el gobierno después de tanto tiempo de ejercerlo el golpe el cimbronazo es muy duro para mi gusto el Frente Amplio tuvo la habilidad la fortaleza de entender que los movimientos sociales impulsaban un referéndum y sumarse al referéndum yo en ese momento estaba en otro lugar y sé que fueron discusiones complejas y juntó 400.000 firmas y eso puso a la militancia en una tensión que mueve todo cuando esa militancia se mueve es capaz de achicar una ventaja de 16 puntos que le habían sacado en primera vuelta en la elección 2019 y llevarla casi un espate es más a las 11 de la noche nadie sabía quién había ganado la elección después de las 12 más o menos se tenía una proyección entonces lo que le digo es esa militancia cuando se enciende es la que lo transforma todo entonces cuando colocamos la militancia como un problema yo les digo la militancia es la solución luego hay que discutir políticamente en cada una de las estructuras del Frente Amplio hacia dónde se va en materia de seguridad en materia de políticas públicas en materia de abatimiento de la pobreza en materia del Uruguay productivo eso que decimos cambio de matriz productiva y hay algunos trabajos que hizo la izquierda que son muy potentes por ejemplo Uruguay 2050 que fue un trabajo de la OPP que coordinó el economista Fernando Isabela muestra algunas dimensiones de cómo pensar el Uruguay del futuro hay que profundizarlo como dijo Batalla en el sentido de bajarlo a tierra para podérselo explicar a toda la sociedad pero hay pistas muy interesantes de cómo proyectar y al mismo tiempo el Frente Amplio que hizo esa gran hazaña de juntar la mitad de las firmas para el referéndum está colocando en la calle su elección interna su autocrítica lo que nos faltó porque nosotros gobernamos para la gente de eso me parece que no hay duda los números lo muestran pero no gobernamos con la gente y cuando dejas de gobernar con la gente dejas de escuchar y cuando dejas de escuchar ya no sos el mismo Frente Amplio el Frente Amplio escucha y después actúa te quería preguntar sobre esto que estás hablando de los movimientos sociales y de la calle ¿te parece que la oposición tiene que estar ahí? ¿la oposición va a ser la calle? ¿en la calle? no tengo dudas el dirigente tiene que estar donde está la gente si la gente estaba juntando firmas yo era presidente del presidente yo junté firmas todos los días salvo los que estuve con COVID y rezando a Dios por suerte soy cristiano de que no terminara mi peripecia vital pero en verdad que esos son los días que no salí y me sentía realmente mal por no salir pero me sentía peor por el COVID pero más allá del referéndum te pregunto de ahora en más podemos pensar en que va a haber un movimiento creciente en la calle de protesta de alguna manera pero imaginate que los jóvenes no vayan a la convocatoria del Frente Amplio el Frente Amplio tiene que ir a donde están los jóvenes no tiene que ser una fuerza que se queda en Colonia y Ejido el pueblo a pueblo para mí va a ser una religión pero no del 2024 de ahora hasta que termine hasta que termine ¿y qué tipo de dirección crees que o pensás que debe tener el Frente Amplio a partir de que sea la elección suponiendo el caso de que ganes se generó mucha discusión a propósito de lo que habías dicho de que ibas a convocar a una mujer menor de 40 años para acompañarte ¿cómo debe ser esa dirección del Frente Amplio en el caso de que ganes? Bueno yo probablemente se hace interpretado mal la expresión pero la voy a volver a reiterar con otras palabras cuando uno dice voy a construir renovación generacional las señales tienen que ser claras claras de renovación generacional no es cosificar es renovar si capaz que lo que hace ruido es que le pedís a la mujer que es la que está subrepresentada o a los jóvenes que están subrepresentados en que reúnan juntos todos ellos la cuota no, no, no todas las propuestas que voy a hacer van a ser de renovación no puede proponer tanto el presidente del Frente Amplio pero todos los lugares que puede proponer voy a proponer renovación generacional que no es falta de talento ni es falta de experiencia y eso no significa para nada no tomar en cuenta las experiencias porque yo admiro a los fundadores del Frente Amplio y sé todo el conocimiento que tienen pero cuando tenés que dar señales de renovación no podés dudar y eso no es no reconocer el valor de mi generación yo soy generación 85 ni la generación de 71 que la valoro y ellos lo saben es que hay que dar señales la transformación de la política también son señales claras entonces no se trata de que los cargos que vayan a ocupar compañeras sean menores los cargos que voy a mencionar van a ser todos menores de 40 años o 42 ahí va a haber hombres y mujeres pero vas a fijarte ese límite 40 años pero que tiene terrible capacidad política terrible experiencia pero sencillamente precisamos que vengan hombres y mujeres con nuevas sensibilidades con nuevas banderas éticas con nuevos compromisos nosotros nos tenemos que impresionar si hay una marcha de decenas de miles de personas por la diversidad y nosotros estamos de acuerdo con ese tema y no sean militantes de nuestra fuerza política porque entonces estamos alejados de esa causa igual que los feminismos si los feminismos no se acercan al Frente Amplio el Frente Amplio tiene que ir a conversar ¿cuánto falta ahí igual en el Frente Amplio? falta una barbaridad falta en el Uruguay falta en el Frente Amplio falta también y eso hay que poder admitirlo y poder admitirlo es ir contra la violencia machista contra el cambio de masculinidad que tenemos contra la violencia de género que hay que denunciar si son compañeros nuestros también no tenemos que vacilar lo que no nos puede pasar es que vacilemos porque son causas éticas justamente a propósito de eso los colegas de Sarandí estaban dando hoy de mañana una noticia que no tengo confirmada pero que ellos la daban le pregunto si usted la conoce o la tiene confirmada que es que un edil de 33 del Frente Amplio habría golpeado a su pareja al punto que la mujer necesita un tipo de asistencia importante y que una moción de censura a este edil por haber golpeado a su pareja no fue votada por la bancada del Frente Amplio yo intenté corroborarlo antes de entrar a desayunos porque es un tema que a mí me preocupa especialmente y no me dio el tiempo vital pero si hubo una violencia hay que condenarla en cualquier lado ¿condenarla qué es? ¿condenarla es sacarlo sacarlo del Frente Amplio? como mínimo por el tiempo que la persona se cure porque alguien que golpea a su compañera no es un edil ahí había una información narrativa es lo único que puede corroborar pero no importa si se dice o no es un miembro del Frente Amplio por lo que entiendo lo han separado de las responsabilidades pero no lo pude llegar a confirmar pero si no es así me voy a preocupar especialmente porque digamos no es un error la violencia es un resultado de la violencia política que muchas veces se da en un golpe y otras veces se da en hablarle mal a una compañera o cuchichear cuando la compañera va a hablar y prestarle atención cuando el compañero hable y esas son prácticas políticas que hay que desterrar del Uruguay desterrarla del mundo pero bueno a mí me toca este rincón del sur del sur y dentro de lo que pueda hacer dentro de mi fuerza política lo voy a hacer y supimos hacer un protocolo de actuación en el PICNT y nos tocó actuar de esa manera nos tocó tener que pedirle a compañeros que no estuvieran más en las filas del movimiento sindical y claro que son situaciones duras porque a veces son militares de toda la vida pero si esa es la actitud que tienen ante la vida ante la adversidad ante lo que sea no pueden formar parte de quienes queremos transformar el mundo el mundo no es para forzudos el mundo es para discusiones intelectuales ideológicas de cualquier uruguayo o uruguaya pero no es el que tenga más músculos sino los dirigentes políticos serían voceadores no dirigentes políticos humanizar la política también es una clave porque cuidado que cada tanto deshumanizamos la política a tal modo que pensamos que quienes estamos en la actividad política no tenemos dolores no tenemos sensibilidad no tenemos gustos no podemos ir al teatro no podemos acostarnos en una playa espere espere que yo no quiero dejar ninguna de las cosas que soy como ser humano soy hincha de Goe soy hincha de Peñarol soy cristiano no practicante ahora pero fui practicante en su momento ¿seguís pensando en ir a visitar al Papa? que eso quedó pendiente bueno viste que la pandemia nos limitó todo bueno yo no sé si ahora podré pero si puedo si me encantaría es una persona que tiene una visión del mundo claro cuestionada por toda la derecha lo cual es lógico si alguien plantea hay que discutir tierra, techo y trabajo y hay que darle a los pobres lo que les pertenece está claro que si hay que darle a los pobres a los que les pertenece alguien lo tiene igual la iglesia ha sido cuestionada mucho por el tema por infinidad de temas pero por el tema yo estoy cuestionada en muchos temas parte de esos cuestionamientos son los que me llevan a ser practicante pero el cristianismo es mucho más el humanismo cristiano es mucho más que la iglesia es una forma de ver la vida es mi abuela Gloria llevándole una taza de azúcar a la vecina de frente porque no tenía azúcar y a veces es tan elemental como ser solidario con el vecino de al lado sin decirle a nadie tan elemental como esa práctica que seguramente la tienen muchos cristianos y muchos no cristianos no cristianos también pero bueno es una forma de ver y sentir el mundo que tiene baluartes ideológicos en el Uruguay José Luis Revelato Juan Luis II Antonio Sangrando Marquitos Arias el propio Juanjo Ramos que eran militantes sociales pero que hacían de su vida un pensar en el más débil desde una circunstancia que no era la debilidad bueno Metol Ferré no sé digamos cuánta gente me alumbró el camino Héctor Floriti y tantos otros que participaban en ASUS lo que te quiero decir con esto es hay muchas críticas que le hacen a la iglesia que tienen razón en hacerse la edad pero también las parroquias la cantidad de abusos eso ni que hablar eso ni que estoy diciendo si me alejó me alejó por todo eso te alejó pero luego hay cosas que la iglesia hace que tampoco se muestra mucho ollas populares merenderos asistencia a gente en situación de pobreza es decir las dos y con esos cristianos yo quiero conversar con los que abusaron no quiero ni saber no mejor hay que saber no quiero ni saber de hablar quiero saber de que los condenen pero que los que son solidarios los que son son básicamente gente que tiene sensibilidad social y si tienen sensibilidad social es compatible con mi forma de pensar y ver el mundo y que voten lo que voten yo quiero conversar con ellos porque ellos aprenden también bueno converso con muchos de ellos por mi propia tradición pero hay miles que nosotros sin quererles dejamos de hablar a esos miles hay que ir a buscarlo porque la izquierda es la suma de cristianos marxistas miembros de los partidos tradicionales y gente que no tenía ninguna pertenencia como Seren y Nicandro y tantos otros recién hablaba de una cantidad de cosas como que se les exigen a los dirigentes sindicales como que y recordaba el episodio de la foto que se le sacó en una playa y como que fue escrachado por estar en una playa hace que Fernando Pereira esté enojado está enojado Fernando Pereira no está enojado no está enojado no, él no está enojado está re contento mirá cómo se reía el otro día cuando vino Silvila uno de nuestros televidentes puso en el Facebook de desayunos puso qué placer escuchar a un dirigente de Frente Amplio moderado razonable y no siempre exacerbado como Pereira y en realidad para los periodistas que conocemos las trayectorias de largo tiempo digamos lo que representa a Silvila más allá de su educación y por supuesto su buena manera de relacionarse y la validez de todas las ideas es que en realidad por lo menos en los esquemas que nosotros hacemos Silvila está más en el era más radical que Fernando Pereira pero yo entendía en ese televidente que las imágenes que están transmitiendo hoy por lo menos a mí me parece que la de Fernando Pereira es de una confrontación o de un enojo de una crispación que no es la que yo le conocía a Fernando Pereira a tiempo atrás nunca estoy crispado el problema es que también el periodismo cambió su forma de hacer periodismo cuando te entrevistas son entrevistas que te cortan en la mitad de una oración y eso no es que te crispe es que tenés que entrar en el mismo juego lo que pasa es que critican el juego para y arranca para y arranca para y arranca y son tres contra uno no contra ese es el error contra nadie o a favor de uno tampoco entonces nada es la nada no no preguntamos pero a ver alguno será la nada para otro pero mucho para mí tiene valor lo que te digo es que cambió la lógica de un entrevistador que esperaba una respuesta completa y cambia la lógica también del entrevistado y hay gente que dice de todos ustedes que son intolerantes con los invitados que no los escuchan que no los dejan responder y ustedes van a cambiar la forma de hacer periodismo por un mensaje de texto yo no no ni voy a dejar de ir a la playa quédense tranquilos lo que pasa en mi horario de playa tampoco es que mucha gente me vea yo voy a la playa cinco y media y salgo nueve y media te van a sacar un montón de fotos me encanta pero si no ves en Uruguay te van a sacar un montón de fotos no y acá en Uruguay es donde voy en general pero lo que te digo que voy en un horario un poco tradicional pero no voy a dejar de ir al teatro porque a la gente le molesten ni a la ópera ni al ballet porque fui toda mi vida no voy a quiero ser como dice Alejandro Bárquez el amor es el cauce de un río compartido cruza muchos paisajes pero es el mismo río entonces digamos yo soy moderado porque mi vida es moderada pero eso no quiere decir no tener carácter eso no quiere decir dejarse decir lo que no le gusta que le digan las personas con más firmeza no son las que menos amor tienen son las que más amor tienen entonces yo no es que a ustedes les he faltado el respeto ni una sola vez nosotros a ti tampoco a mi tampoco ah bueno pero he dicho las cosas que pensaba y pienso seguir haciéndolo y eso puede ser juzgado por una una televidente y de repente si algunas cosas tengo que modificar encantado nunca me dije no voy a modificar tal cosa porque he modificado miles de posiciones en mi vida es más cuando tenía 20 años o 21 años y era dirigente sindical era bastante homofóbico y el cambio que mis hijos produjeron en mi vida en mi vida son de un valor ahora esto hay que reconocerlo son cambios profundos en ese momento no me cuestionaba que la todo el secretario del presidente fuéramos varones y el de la FUN que es 90% trabajadoras mujeres mayoritariamente varón y en un momento nos los empezamos a cuestionar y hoy hay 12 13 mujeres en el secretariado de la FUN y casi la mitad en el del CNT y aspiro que en el Frente Amplio pase lo mismo y estos cambios son procesos vitales que vas haciendo a partir del tiempo ahora naturalmente el debate político se ha crispado y las entrevistas se han puesto más duras yo no cuestiono eso lo que digo que el entrevistado también cambia porque cambia la manera de entrevistar es el mundo lo acepto como es pero todos tenemos que aceptarlo como es Fernando Pereira muchas gracias a ustedes muy amables por la invitación y que bueno que nos volviste a mirar una vez no varias una vez no me acuerdo de una no sé yo me acuerdo de más leíste el si claro por supuesto yo estudio mucho viste que estaba equivocado no sé hay que ver lo quieren conversar en la tanda un documento si si la OIT cuestiona ah que me envió sobre la OIT los piquetes no es que no cuestiona cuestiona el artículo de la LUC que habla de la prohibición de los piquetes y acá el intendente que era diputado en ese momento dijo que la OIT lo avalaba la OIT lo cuestiona lo cuestiona severamente porque violenta el convenio 87 de libertad sindical pero la OIT también defiende el derecho a trabajar de los que quieren trabajar yo le mandé de este segundo yo no hablé hablé del segundo usted siempre me quiere hablar del otro este la explicación que digo pienso yo que no con mala intención la explicación que dio el intendente de Rocha es equivocada entonces mandé Alejo Unpierre Alejo Unpierre gracias por la entrevista un placer un placer como siempre gracias muchas gracias nosotros vamos a seguir